Fly me to the moon, let me play Estamos en Zurdón, el taller Mi Futuro, en la calle Rosario 4480 Un lugar donde se respira mucho amor, permíteme que te lo diga, con mucho cariño pero también mucha dedicación por todo lo que hacen, ¿verdad? ¿Cómo está la situación hoy acá? Está brava la situación, sí, se nota mucho, sí, está bravo Estamos, conservamos los mismos trabajos, las mismas empresas que nos envían el trabajo pero cuesta, cuesta muchísimo, cuesta llegar, llegar a fin de mes cuesta cubrir todos los gastos fijos, cuesta mucho Además el mantenimiento del lugar, ¿no? Un lugar donde ellos están contenidos, donde ustedes trabajan pero tiene que estar en buenas condiciones, ¿verdad? Sí, 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 cuesta mucho cubrir todos los gastos fijos, tener la institución abierta digamos, todo lo que sucedió en la pandemia todavía está reflejado todo lo que está pasando pero bueno, gracias a Dios estamos todavía, necesitamos ayuda, no podemos hacer el mantenimiento del edilicio porque no alcanza el dinero Un lugar donde hay mucha inclusión, donde se respira amor y también, bueno, cariño digo, pero solos no pueden, ¿qué es lo que se están necesitando básicamente? para saber si hay alguien del otro lado y que pueda colaborar Bueno, necesitamos ayuda de dinero como para poder afrontar gastos que nos cuesta llegar pero necesitamos pintura, necesitamos trabajo de herrería tenemos que hacer una galería atrás se necesitan chapas, se necesitan varias cosas para hacerlo Seguramente hay mucha gente mirando que tiene un corazón solidario del otro lado digo, ¿se puede poner en contacto con ustedes? decir, mira, tengo esto, te sirve o tengo tiempo y quiero ir a ayudar, ¿se puede también? Sí, por supuesto, que nos llamen por teléfono o que se acerquen acá estamos de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas y el teléfono es 4741-0933 Hay muchas empresas, ¿no? que están colaborando y que ustedes están trabajando vemos los chicos que están ahí muy concentrados en lo que hacen, ¿verdad? Sí, son 5 las empresas que nos alcanzan trabajo tercerizado Bueno, pero se pueden sumar más, ¿no? Podemos hacer un llamamiento a empresas que realmente digan acá estamos Sí, por supuesto, estamos abiertos a todos a todos los que nos quieran alcanzar algún trabajo que nosotros podamos hacer algo manual algún trabajo tercerizado bienvenido sea Gracias por recibirnos y felicitaciones por todo el amor que ponen aquí realmente Gracias a ustedes